Pues hola y bienvenidos a esta entrevista que incluimos dentro del curso Culturas de Feedback, un lenguaje para el liderazgo. Tenemos con nosotros a una persona que comenzó siendo un cliente mío, como han acabado siendo muchos de mis amigos. Hoy en día es posiblemente uno de los mejores amigos que tengo en el mundo. Nos conocemos hace, yo qué sé, prefiero ni pensarlo porque se nos echan un montón de años encima. Y además tengo que decir que para este curso en particular me apetecía mucho entrevistarle porque uno de los primeros sitios donde yo empecé a aprender mucho sobre la importancia del feedback y una persona de la que he aprendido mucho acerca del feedback es a través de la relación con Alex Ríos y con Happy Force, como esperamos que nos cuente. Alex, bienvenido. Muchísimas gracias por este espacio que nos brindas a todas las personas que estamos intentando aprender y divulgar sobre mejorar en el feedback. Cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, qué es esto del Happy Force. Bueno, pues encantado de estar aquí, Ángel, aquí como experto de feedback. Me parece que no me meto a hacer un curso de feedback. Hablaremos de esto. Buen feedback, espero recibirlo correctamente. Voy a dar esto como ejemplo. Si tú eres padre creacional de Happy Force, nosotros, para que tengáis un poco de contexto, empezamos a trabajar con Ángel en otra empresa que tenía yo, de aplicaciones móviles en el 2009, 2008, ¿no? Y a través de metodologías ágiles y demás. Y una de las cosas que me convenció Ángel es de la importancia de las personas. Está muy bien framework, metodologías, métricas y demás, pero la importancia de las personas es la que habilita que todo lo demás pase. Ahora conectamos esto con el feedback. Entonces, nosotros empezamos a buscar una manera, ¿no? De medir, digamos, el estado de ánimo o felicidad que llamábamos primero de los equipos de trabajo. Y de los equipos de trabajo vimos que también teníamos que medir otro nivel de felicidad que era también el de los líderes. Porque si los equipos ya están muy contentos, a costa de que los líderes vean que no sale el trabajo adelante. Y ahí introdujimos también los proveedores. Introdujimos los clientes. Introdujimos incluso los dueños, los socios de la compañía. Y buscamos este modelo de felicidad que recuerdo todavía Ángel que pintó una pizarra, un diagrama de araña con los cinco ejes que yo lo estaba viendo aquí. Y claro, todo esto está muy bien. Y es yo como mido, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo mido? ¿Cómo están las personas? ¿Cómo transformo las emociones o las percepciones en datos para tomar decisiones? Porque una de las cosas que yo veía como líder es, oye, si bien cuando tengo que tomar una decisión y le pregunto al director financiero, Javi, ¿cuánto dinero hay en la caja? El tío me contesta con un número exacto. O si le pregunto a la directora de marketing, oye, ¿cómo está el funnel de marketing? ¿Cuántos leads han llegado? Me dice el número exacto. Cuando decimos, ¿cómo está nuestra gente? Digo, pues yo creo que bien. Porque me tomo un café con Ángel y le he visto buena cara. Claro, de ahí parte la necesidad de ponerle datos a las emociones de las personas, que es algo que tiene tela. Años después, ocho años después, tenemos un producto, una plataforma que te mide el nivel de felicidad y satisfacción de los equipos en una organización. Y no solo eso, sino que te dice dónde tienes que tocar para mejorarlo. Y te dice, oye, tu nivel de felicidad del equipo de producto es de 60 sobre 100. Y lo que está afectando, o está lastrando esta felicidad es una falta de comunicación entre equipos y sus líderes, por ejemplo. Hasta ahí llega la tecnología. Sobre esto, que es cuantitativo, que son números, añadimos una capa que es lo que nosotros llamamos feedback cualitativo. Que es que para saber cómo está una persona también hay que escucharle aquello que te quiere decir. No solo es hacerle preguntas para averiguar lo que tú quieres, sino es escucharle, ¿no? Alex, para alguien que no haya oído hablar nunca de Happy Force o a lo mejor no tenga experiencia con este tipo de herramientas, ¿cómo recibís esta información? Es decir, ¿cómo sabéis de repente que el índice de felicidad o de satisfacción de un equipo de producto es de 40 o de 60? Es decir, ¿todo esto cómo funciona? Sí, nosotros ahí utilizamos una tecnología que hemos desarrollado, de origen alienígena, que es preguntar a la peña, básicamente. ¿En reuniones o...? Tenemos, por una parte, lo que abrimos es, creamos un canal en el que las personas se sienten seguras, un canal de seguridad. Y esto lo hacemos a través de una aplicación móvil, que es una aplicación de terceros, no es una aplicación de la empresa, o sea, es Happy Force, que actúa de canal con el empleado en este caso. También tenemos un bot, por ejemplo, para Slack o para Microsoft Teams. Incluso tenemos un mecanismo por correo electrónico. La cuestión está en que nosotros le creamos este espacio seguro a una persona para que sepa que hay su anonimato, o sea, que nosotros somos los guardianes de su anonimato y que puede transmitir información de manera totalmente honesta. Entonces, esto, la manera de medir este nivel de felicidad, que es a través de este canal, nosotros, una de las preguntas que le hacemos cada día es, oye, párate un momento y dime cómo estás. Que parece una pregunta muy naíz, ¿no? Muy inocente. ¿Estás tomando un café, Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Así, así. Y eso es un iniciador de una conversación. El agregar este cómo estás, esto si lo agregas en el tiempo y muchas personas y muchos votos, aplicando un algoritmo, ahí tenemos un primer índice que es el índice de satisfacción, el índice de felicidad. Que eso varía cada día, porque tú digo, pues mira, hoy no me encuentro muy bien. Hoy no me encuentro mejor. Oye, hoy estoy a tope que he hecho deporte. Y esto es un primer índice. Y luego hay otro que es tu nivel de compromiso con la organización, que esto es diferente. Porque yo te puedo preguntar, ¿cómo estás? Dices, he hecho polvo. He hecho polvo porque tengo un problema con una amiga o con un amigo. No obstante, oye, respecto al equipo, ¿cómo estás? Tío, enchufadísimo. He hecho polvo, pero yo puedo estar enchufado. Y son dos, lo que pasa es que son dos variables que se miden por separado, pero que al final están conectadas. Es decir, si tú personalmente, continuamente estás hecho polvo, eso va a afectar a tu compromiso con el equipo, con la empresa. Y viceversa, ¿no? Si tú estás a gusto con la empresa, eso tendrá medio o largo plazo. Entonces, medimos estos factores, le ponemos números para que tú, desde dirección, puedas saber, igual que cuánto dinero tienes en el banco, cómo está tu gente y cómo las acciones que tomas impactan en las personas. Oye, y pregunta totalmente capciosa, ¿en qué se diferencia esto de la típica encuesta de satisfacción de clima laboral que hacen todas las empresas? Una encuesta de clima laboral, generalmente, se hace una vez al año si la haces. Como se dice por ahí, una encuesta de clima al año no hace daño, porque está fenomenal, si ya he hecho encuestas, estos son resultados, y el año que viene ya volveré a hacer otra encuesta. La cuestión aquí, yo creo, la clave, no es por quitarle valor a las encuestas de clima, que yo creo que tiene su valor, no obstante, las emociones de las personas ocurren en tiempo real. Una cadencia anual o trimestral, es que un equipo se te pone del revés en cuatro días, en dos días. Tres malos impactos de comunicación en un equipo y lo ponen para atrás arriba. Y recuperar eso, igual no son meses. La gracia de Happy Force que está en el dato en tiempo real, en la continuidad de esto. Entonces puede ser un buen complemento para una encuesta. ¿Y cómo se relaciona esto? Porque estamos hablando de que la gente diga, pues estoy más feliz o estoy menos feliz, que al final es preguntarles y es saber un poquito y pulsar un poquito el estado en el que se encuentra la gente. ¿Cómo se relaciona esto con el tema que nos trae hoy a la entrevista, que es el tema del feedback? Es decir, ¿cómo empieza a aparecer feedback en la herramienta y cuál ha sido vuestra experiencia cuando empezáis a encontraros el feedback en vuestra herramienta? Mira, aquí yo tengo dos visiones. En el fondo, desde la perspectiva de Happy Force, lo que nosotros entendemos por feedback es cómo tú, desde tu posición de líder, recibes información de abajo arriba. Fíjate que muchas veces como líderes nosotros entendemos feedback como yo te voy a decir lo que tú haces mal para que lo hagas mejor. Esa es la visión que tú dices. Feedback, feedback one to one. Voy a hacer una performance reviews, pero te voy a decir lo que tienes que hacer mejor. Oye, ayúdame un poco a decirse otro para que te se entere de lo que tiene que hacer bien. Estoy haciendo un poco de groma aquí, pero hay mucho de esto. En este caso, Happy Force es al revés. El que decís feedback eres tú. Por eso, una de las cosas que podemos hablar hoy es de la gran dificultad que vemos en que la gente te decía feedback. Porque tú pones Happy Force y es toda tu organización, todo tu equipo, dándote feedback en el fondo de cómo haces tu trabajo de líder. No es tú cómo les dices lo que tienen que hacer para ser mejor equipo. Es, ellos te están diciendo, ostras, con el cómo se sienten cada día, cómo estás haciendo tu trabajo de líder. Por lo tanto, es una información brutal para aprender y para mejorar el papel de líder. Porque además, corrígeme si me equivoco, además de decir me siento bien, me siento mal, la gente puede comentar y decir por qué me siento bien, por qué me siento mal. Y ahí es donde posiblemente empezamos a recibir una información que ya puede venir construida de determinadas maneras, ¿no? Claro, es que ahí están las dos. O sea, cómo tenemos información, en este caso, de las personas o de un equipo, de dos maneras. Uno es, y combinamos las dos, uno es yo te pregunto por las cosas que a mí me interesan. Y te hago preguntas. Oye, ¿cómo estás? Te pongo cuatro guerritas. Por cierto, tú cuando le pides ayuda a un compi, ¿te ayuda? Oye, y te voy haciendo micro preguntas. No es una encuesta de clima porque igual en una semana te hago dos o tres preguntitas, vamos haciendo un muestreo. Pero con esto yo saco unos indicadores de lo que a mí me interesa, ¿sabes? Pero luego hay otra parte. Una cosa es lo que yo quiero saber y otra cosa es lo que a ti te apetece compartir, que a veces no coincide con lo que yo quiero saber. Entonces, una cosa es preguntar y la otra es un canal de escucha, que es una manera también de recibir, observando y escuchando, también recibes feedback. Entonces, el canal de escucha funciona, utilizando una metáfora que todos conocemos, es como si tú le digas post-its a la gente, post-its virtuales, y le dices, oye, si tú tienes cualquier cosa que comentar, tú me escribes un post-it y me lo pones en una pared. Hay post-its que van a una pared y otros post-its que pueden ir a una cajita cerrada. Generalmente, nosotros recomendamos todo lo que sea feedback positivo, que sea público, y que vaya a la pared, si es feedback, si es crítica, pues a priori que vaya en una cajita cerrada. No obstante esto, cada organización, tenemos organizaciones que dicen, no, no, yo quiero todo, lo bueno y lo malo lo quiero público. Otros dicen, no, no, tú puedes poner público lo que quieras, pero entonces firma, ponte un hombre, que es otra manera de verlo, es dar la cara si quieres que sea público. La cuestión está en que estos post-its son de distintos tipos. Hay post-its que son feedback positivo, una celebración, un agradecimiento, un reconocimiento a alguien que estamos mostrando unos valores con los que te sientes identificado, o una idea, y luego hay post-its que son crítica, una queja, que nosotros tenemos, es un post-it que tiene una, un icono de una tirita. No, es algo, es algo se puede mejorar, en el fondo, es un, me quiero quejar de esto. De hecho, hay... ¿Por qué una tirita? Me interesa eso. Una tirita, ¿sabes que la, la primera versión era una bomba? Dicimos la diseñadora, creo que aquí... Una tirita en el sentido de que alguien está viendo, o sea, tú como empleado estás viendo algo, que, ¿sabes? Fíjate, es una metáfora y es potente, es muy buena pregunta. La tirita, yo estoy viendo algo que es una herida que está mal, y voy y te pongo la tirita. O sea, yo estoy contribuyendo para que eso se mejore. De hecho, claro, yo no puedo convertir a todos los empleados de toda la organización, a todo tu equipo, en expertos en asertividad y comunicación no violenta. Ojalá, ojalá podrían pasar todos por el curso este que está... Eso te iba a decir, o sí, o a lo mejor deberíamos de invertir cierto tiempo, a lo mejor no en expertos, pero sí a nivel usuario. Lo único que puedo hacer es recomendar el curso, y yo no puedo convertir... Pero sí puedo contribuir. Entonces, ¿qué pasa? Tú en Happy Force, cuando tú quieres quejarte y utilizas ese post-it de tirita, en vez de decirte de qué te quieres quejar, y aquí ya vamos a un formato de comunicación no violenta, hacemos una súper simplificación. Le decimos, oye, explícame qué ha ocurrido, ¿no? Explícame cómo te has sentido. Oye, mira, es que solo hay dos microondas en la cantina, y somos 200, me pego 20 minutos de cola para calentar la comida. Y encima, me estáis diciendo que el tema de este año es la eficiencia y la productividad. Pues empieza por el comedor, ¿no? Me hace sentir que estoy perdiendo el tiempo y que no está alineado con los objetivos, y acaba con una sugerencia. Esto es genial, cuando tú estás así en frío, y te cuento la historia de los microondas, pero cuando tú estás enfadado por algo y te dicen, ¿qué te pasa? Pues que esto es gilipollas. ¿Y cómo te sientes? Pues mal. ¿Qué quieres que haga? Pues que dejen de ser gilipollas, ¿no? Esto es un poco... Les acabo de subir el sueldo, acabamos de ganar ocho proyectos, les da la vacación y se quejan de los microondas. Pues sí, pues sí se quejan de los microondas, claro. Pero esto que estás describiendo, lo que, claro, fíjate, lo que nosotros hemos visto en Happy Force es una carencia brutal en los directivos, en las directivas, en todo el liderazgo, a la hora de saber recibir feedback. Ahí quería ir con la tirita. Es decir, una de las cosas que yo creo que para mí fue un punto de inflexión tremendo en mi concepción y mi comprensión de todo el concepto del feedback fue que, y esto lo trabajamos mucho en el curso, que hay muchas guías al respecto de cómo construir buen feedback, el feedback sandwich, el acompañarlo de reconocimiento, etcétera. Pero creo que muy pocas veces, con la posible salvedad del libro del Thank You For The Feedback, que lo recomendamos en el curso y es brillante, y también con la parte complementaria, por supuesto, del Comunicación Nevelenta, que es como para mí la fundación de todo esto, muy pocas veces se habla del fenómeno cuando recibimos el feedback. Es decir, damos por hecho que como la gente es profesional y adulta, cuando se les dé un feedback, suponiendo que está bien construido, que luego entramos en cuando estos feedback vienen calentitos, pues la gente va a decir, ah, gracias por el feedback, y lo va a integrar rápidamente. Cuando la realidad es que muchas veces pasa esto que estás diciendo, que te dan un feedback súper lógico como el de los microondas y la gente a lo mejor monta en cólera. Entonces, ¿cuál ha sido un poco vuestra experiencia con esto? Yo también ahí te guío un poco en la respuesta, pero yo recuerdo que al principio de los tiempos me llamabais a veces porque decíais, oye, es que hemos puesto el Happy Force en una empresa, y nos han dicho, quítalo, porque de repente alguien ha puesto un feedback y no les ha gustado, entonces la solución es quitar la herramienta. Entonces, háblanos un poco de esto, de qué pasa cuando precisamente los líderes u otras personas de la organización reciben este feedback de una manera mejorable. Claro, fíjate, y aquí, yo creo que es la clave, el tipo de feedback que recibes en Happy Force es un poquito especial, porque no es un feedback uno a uno, que yo he hecho una presentación, porque soy el director general, y te pregunto, oye, ¿qué tal, tío, qué podría mejorar? No, en este caso en Happy Force, digamos, estás expuesto y estás recogiendo feedback anónimo de toda la organización, y como lo tengas público, además tú estás viendo las mis... O sea, pero la cuestión es que eso lo has generado tú, o sea, es la realidad de la organización. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que tú dices, lo que yo he visto es que a nivel directivo, a nivel de liderazgo, nos han formado muchas veces en cómo dar feedback, cómo hacer un one-to-one, cómo decirle a alguien, cómo echarle la bronca a alguien, cómo decirle... Pero cuando eres tú el que está recibiendo ese feedback, no tenemos ningún tipo de entrenamiento. Y aquí hay varias cosas, claro, y es... Que yo creo que es la clave de entender el feedback. Hay dos partes. Tú el feedback puede ser el emisor y el feedback puede ser el receptor. Y yo creo que esto no se trata de... Que cada parte tiene que poner un 50% para que todo vaya bien. No, no, no. Esto es, si tú eres el receptor de feedback, es tu puñetera y única responsabilidad. 100% de responsabilidad de recibir ese feedback es tuya. Otra cosa es que ese feedback, la persona o el entorno o el contexto en el que te llegue, te ayude más o te ayude menos. Evidentemente, cuanto más te ayuden a recibirlo, mejor. Pero en el fondo, si lo piensas, igual que en Happy Forks, es la organización te está diciendo cosas. Si tú le quieres dar la espalda a eso, le estás dando la espalda a comprender, a aprender y mejorar. Pero ese es tu problema. O sea, dices, no, y pues si... Como los niños, ¿no? Si no lo veo, no existe. Otra cosa es que tú sientas que tengas que hacer algo con eso, que quieras cambiarlo. Pero, ¿cuál es el...? Y aquí es donde, fíjate, donde... Opinión personal. ¿Qué nos ocurre cuando recibimos feedback? Y feedback en el sentido de feedback negativo, una tirita. Alguien te está diciendo que algo no le gusta. Feedback negativo quiere decir que alguien no aprueba lo que tú haces. Como persona, como líder, como lo que tú quieras. En el momento en que alguien no aprueba lo que tú haces, ya te vas del trabajo y te vas a la cosa más profunda de tu ser, que es, no me quieren. No me quieren, no me aprueban, estoy fuera de la tribu. ¡Guau! Y entonces ahí se os genera miedo y colapsas. Y lo primero que haces es, no quiero este feedback. Por lo tanto, claro, cuando algún líder empezaba a recibir feedback, decía otra, no, no. Y se utilizan... Lo que pasa es que somos ya muy delicados. Entonces utilizas un montón de eufemismos o de escapatorias, ¿no? Bueno, claro, es que a ver si me van a decir cosas que yo no puedo cambiar. Esta es una muy buena. Es un sesgo muy potente. Claro, si me piden feedback, claro, es que ganan poco, pero no les puedo pagar más porque el mercado da para lo que da. Ah, bueno, pues entonces mejor que no me hablen. Entonces, ¿qué pasa si no puedo hacer las cosas? También está muy bien, es que lo que me dicen es mentira. O es que eso se va a retroalimentar y todavía va a ser peor. Pero en el fondo lo que estás haciendo es, me están juzgando, no me aprueban, estoy fuera de la tribu, tengo miedo. Al final, sí, al final el concepto... Sí, no, simplemente quería añadir totalmente de acuerdo y creo que va muy en la línea de algo que repetimos mucho durante el curso, que es el tema de las dos batallas, ¿no? Que cuando estás recibiendo feedback, simplificando muchísimo, porque no vamos a hacer un curso de neurociencia, pero tienes los dos cerebros, ¿no? El neocórtex, que es el más racional, que es el que puede estar en los datos y tal, y luego está el cerebro reptiliano, ¿no? Creo que era en el libro de The Happiness Hypothesis, y luego lo mencionan en otros más, la famosa metáfora del elefante y el jinete, ¿no? Entonces, mientras el elefante esté tranquilo, el jinete puede más o menos guiar al elefante, pero cuando el elefante se encabrita, el jinete no puede hacer nada, ¿no? Entonces, el problema es que muchas veces entramos en ese pánico y en esa reacción totalmente emocional de me están cuestionando, no me quieren, me están criticando, no les gusta... Con todo lo que yo hago... Claro, efectivamente, ¿no? Y no lo aprecian... Y es prácticamente imposible cuando te está hirviendo el estómago, por decirlo de alguna manera, el decir, no, pero voy a pararme un poco a mirar los datos y a discutir la típica discusión de pareja, ¿no? Unas distorsiones cognitivas brutales, Ángel. O sea, yo he tenido líderes y gente muy capaz y muy informada, pero esto es real, ¿eh? Álex, yo quiero parar el Happy Force, tío, porque es que todo el feedback que recibo es malo. Esta es la llamada, ¿eh? Todo el feedback que recibo es malo. Y yo, joder, entro en la cuenta. Digo, ¿puedo entrar en la cuenta? Sí, déjame leer, empiezo a leer el feedback. Pues había igual unos 300 comentarios en el último mes y medio. Me los leí todos, uno por uno. Y me tomé la molestia, digo, me los voy a bajar honestos y los voy a clasificar. Los 300 comentarios, el 90%, eran felicitaciones, mensajes de ánimo, reconocimientos entre compañeros, ideas. Había 15 mensajes que eran críticas y de esos 15 había 3 durillos y que afectaban a esta persona. Y esta persona te dice todo el feedback que recibo es malo. Te estoy hablando de 5 comentarios de 300. Tu lectura es todo es malo y aparte esto no me gusta porque esto está generando mal rollo en el resto. Fíjate, claro, el control emocional que tienes para decir. Tío, no me están gustando estos 5 comentarios y me están generando mal rollo a mí mismo. Pero la pregunta es, ¿se puede entrenar esto y se puede mejorar esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia manejando toda esta parte emocional en ti y en otros? Porque cada uno tiene nuestro camino, nuestro proceso, uno no tiene nada más fácil o más difícil. Pero el problema viene cuando quieres ayudar, guiar, influenciar, aportar, mentorizar a otra persona en cómo manejar esta emocionalidad del feedback, que es la clave para que realmente pueda haber una cultura de feedback. Hay dos caminos. Hay uno que es el racional. Eso sí que son tips que tú puedes dar a una persona y decir qué es lo que yo hice en este caso a esta persona, que es darle contexto y decir, no, espérate que te lo pinto. Tú estás viendo estos 5 comentarios más grandes que los otros 300, que los otros 295. Déjame que te pinte y que veas 200 y pico comentarios. Léete todos estos comentarios positivos. Léete. Y eso tiene un impacto y te va relajando tu sensación de ansiedad y demás. Pero luego la otra parte... Eso, eso te iba a decir. Porque la parte racional está bien siempre que no tengas al elefante desbocado, efectivamente. Y esto ya... Claro, si tú... Ojalá... Y aparte cuando estaba viendo el temario del curso este de feedback que estamos... Me parece brutal porque hay una parte muy orientada a eso y otra parte que es pura gestión emocional individual. A mejor gestión emocional tienes, mejor vas a poder recibir ese feedback en tu empresa, en tu casa, en cualquier otro sitio. Y claro, cuanto... ¿Cuál es mi experiencia? Cuanto más nivel de implicación emocional tienes con el entorno en el que estás... Es decir, si a ti por la calle te grita uno y te dice ¡Mamá, que conduces fatal! Y no conoces de nada. Hay gente que ya con eso pierde los nervios y está todo el día cruzado. Ese sería el primer nivel. Ese sería el low hanging fruit. Es alguien que no conoces te increpa, te dice algo y que tú ahí puedes estar ok. Y luego ese nivel de dificultad aumenta cuanto más importancia le das a esa relación con esa persona en el contexto. Claro, si eso te lo está diciendo tu pareja, es el nivel avanzado máximo o en el trabajo en el que dices ¡Ostras, tú es que yo le dedico mucho tiempo al trabajo! Es casi como la familia y aparte no solo eso, sino que es que dependen mis ingresos de esto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay una parte racional que te puede ayudar a trabajar con estos sesgos, oye, con esta distorsión cognitiva de que todo te... Entonces, le puedes... Pero luego, la esencia de todo está en la capacidad de gestión emocional que tenemos cada uno. Absolutamente. Alex, yo me he llegado a encontrar esto, además, se dice el pecado, pero no el pecador, pero es una historia real. Una empresa, además, muy ágil, muy potente y un día me sorprendieron porque me dijeron no, nosotros ya no damos feedback. Y dije, ¿cómo? Dije, sí, sí, porque hemos tenido una época de repente en la que todo era dar feedback y la cultura del feedback y feedback por aquí, feedback por allá y nos hemos dado cuenta de que la gente acaba quemadísima y llega un momento en el que dices, todo el día estoy diciendo feedback, la gente no me deja trabajar, parece que están criticando todo lo que hago. Entonces, hemos decidido que ya no nos damos feedback, que cada uno es responsable de sí mismo y que cada uno ve lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal y tal. ¿Qué opinas tú? Porque no es una cosa singular, es decir, no es una cosa individual. Me he encontrado otros foros y otras discusiones de gente que ha dicho, es que aquí entraron una vez con lo del feedback, el jefe se leyó el radical candor de Kim Scott y de repente... El radical candor, estaba pensando en ese. Todo el mundo empezó a decirse de todo, franqueza radical, eres un gilipuertas y te huele el aliento y entonces creo que ahí estoy ya condicionando un poco la respuesta, creo que hay mal entendimiento de qué significa franqueza radical, pero me he encontrado esto. Ha habido gente que viene ya como de vuelta, como he tenido una muy mala experiencia intentando implementar una cultura de feedback y entonces hemos pasado a muerto el perro, se acabó la rabia, no se da más feedback. ¿Qué opinas de esto? No sé si has tenido alguna empresa a la que hayáis asesorado y a la que hayáis acompañado o si es algo que simplemente veis que esté fuera. Sí, eso me he encontrado con ese tipo de situaciones. Aquí hay dos... Primero un comentario, un side note y es que muchas de esta literatura viene de una cultura anglosajona que a nivel emocional no funciona igual que la cultura latina en la que estamos. Es una opinión personal y tengo como experto Yo cuando leo Radical Candor y demás digo sí, pero es que nosotros aquí trabajamos diferente y luego, claro, si tú lo que quieres es una cultura de feedback en la organización lo que más importante es lo único es el feedback en el fondo también estás deshumanizando la organización. ¿A qué me refiero? Ostras, si el feedback te cuesta la relación con las personas porque no ha habido una práctica, un entrenamiento, es decir, tú puedes caer en una cultura de Radical Candor si todo se hace en el curso este y todo el mundo al final acaba siendo un experto en gestión emocional y en cómo dar feedback entonces, claro, aquello fluye pero es que si o no lo que estás haciendo es poner a la gente como tú decías en un modo defensivo constantemente y si tú estás impulsando por un lado la gente no sabe recibir feedback y tú estás venga a impulsar por otro lado lo importante es dar feedback por el feedback que hay crecimiento porque el feedback que mejora porque espérate un momento igual primero hay que poner por delante a las personas y sus emociones y el cómo se siente entonces si cuidas esto y tú es construir a partir de ahí construir a partir de ahí entonces cuando lo llevas al extremo con esto, claro puedes acabar en lo opuesto y aparte también es una falacia muy grande la de hoy es que hemos probado no ha funcionado el feedback es una mierda vamos para atrás no ha funcionado la manera en la que tú lo has hecho hay un artículo muy bueno no sé si lo has leído alguna vez de Ron Jeffries uno de los creadores de programación extrema que se llama hemos probado a jugar al béisbol y no funciona y el artículo es brillante porque es como no empezamos haciendo dos equipos pero claro en béisbol dice que los equipos tienen que ser no sé de lo que sea de 15 y nosotros éramos nada más que 8 entonces pusimos 4 en cada lado y luego pues había que jugar fuimos a buscar los bates uy pero los bates nos parecieron peligrosísimos entonces cogimos palos de escoba y luego cogimos la pelota pero claro la pelota era como muy dura pensamos que nos íbamos a hacer daño entonces cogimos una piedra y al final dicen claro le das con el palo de escoba a la piedra no hay gente suficiente esto no funciona el béisbol no claro pero es que no estáis jugando al béisbol es que os habéis saltado todas las normas entonces recordaba esto cuando estábamos hablando del tema de culturas de feedback porque creo que con la agilidad y con Scrum ha pasado también mucho esto que hay gente que lo prueba de aquella manera como no le funciona pues ya todo esto no funciona y yo durante mucho tiempo he defendido que uno de los fallos que han cometido muchas empresas que han introducido agilidad en sus empresas ha sido formar a una persona en agilidad le llamamos el Agile Coach le llamamos el Scrum Master y este es el que va a montar el agilismo y creo que todos nos hemos dado cuenta el igual que pasa también con Management Estero y con otros muchas aproximaciones que es que todos tenemos que estar en esto es decir que si hay una sola persona que está formada vaya por Dios pero entonces lo que tenemos es que concienciar a esta persona de que su labor no es ser él el que da el feedback el que construye el feedback el que recibe el feedback sino que más que eso que bien que tú seas experto en feedback que hayas formado lo hayas trabajado lo gestiones emocionalmente pero ahora tu labor no es ser tú el que maneja todo el feedback sino enseñar a otros a ofrecer feedback a pedir feedback a dar buen feedback y a recibir feedback incluso cuando venga un poquito cargadito lo que tú estás diciendo a mí es clave y es que tenemos que entenderlo como cualquier otra disciplina esto es una práctica primero tienes que aprender a hacerlo y tienes que practicarlo como creo que es el concepto este japonés de shuhari primero tienes que seguir la forma y eso requiere práctica requiere y es algo que no hemos hecho o sea que gestión de feedback tenemos desde desde la infancia o sea es que el feedback que te dan tus padres lo que tienes que hacer es esto y además lo seguimos viendo como soft skills que yo siempre les digo que el que el que llamó a esto soft un genio que un femismo más grande en contraposición a las duras a las hard que son como aprender a manejar el excel el outlook y esas cosas o conducir una excavadora sí sí creo que es bastante más duro aprender a gestionar tus emociones que aprender a manejar el excel pero bueno haya cada uno pero creo que sí seguimos pensando todavía todavía incluso en muchas empresas esto no existe y en las que existe la soft skills es una formación que le damos a los managers a los leaders y entonces pues no consideramos que la gente que está en equipos pues no necesita esto o no es importante o no es crucial lo importante para dar cuidado a alguien de tu equipo lo que tú tienes que hacer es primero le dices algo bueno después le dices algo malo y después le dices algo bueno hablamos hablamos el sándwich gracias claro es por eso que en estos ejemplos que mostrás algunas empresas que Google se han ido al extremo y aparte muchas veces se van al extremo en la parte de dar hay que dar feedback y radical candor y dar feedback y de nuevo nos olvidamos que lo más importante o sea si te fijas si yo tuviera que aprender una única cosa respecto a cita que es recibirlo si solo podría elegir que tiene que ver con mi gestión emocional que es difícil entender y tener el mantra este de cuando te están dando cuando te dicen calvo cabrón conduce mejor que tú digas bueno en el fondo esta persona no me está insultando lo que me está transmitiendo es que no le ha gustado que no haya indicado la maniobra pues para hacer eso no sale de manera natural por mucho que formes a todo el mundo siempre va a haber el que pierde los papeles siempre va a haber el que te dé un mal feedback siempre va a haber el que tenga un mal día y si eso lo que aprendemos es a ignorarlo o defendernos nos podemos estar perdiendo trocitos muy interesantes de información el problema es que si te das la espalda el único que pierdes es tú entonces ahí está cuánto estás dispuesto a invertir y a y a relajarte y a hacer de tripas corazón al principio y luego realmente es que si superas esto imagínate después porque estamos hablando de feedback pero después puedes irte a conversaciones difíciles claro un tipo de feedback muy extremo porque el feedback es oye mira es que creo que el este está mal pero cuando estoy hablando de algo que te afecta emocionalmente o que nos afecta emocionalmente es una conversación de feedback muy complicada así es entonces la medida en la que tú en vez de dar la espalda vas enfrentándote yo creo que desbloqueas un montón de pantallas y un montón de aspectos relacionales sobre ti claro para mí la la clave tanto a la hora de parar y recibir feedback y no se hará jolín no sé porque esto no es mío evidentemente es de todo lo que hemos oído de todo lo que es entender que para mí el feedback es una manera es un ejercicio de empatía es comprender cómo los demás ven la realidad y es recordarte esto claro tanto para recibirlo a mí esto para mí es la base que me ayuda tanto para recibirlo como para darlo si yo te voy a dar feedback lo que quiero hacer es intentar ayudarte a entender cómo yo percibo algo respecto a ti entonces yo te quiero ayudar para que tú entiendas cómo yo lo percibo por ejemplo tú haces una presentación y acaba la presentación y tú vienes y me preguntas quizás otra me preguntas oye Alex me gustaría saber qué tal la charla qué tal la presentación que esta es una y primero me estás preguntando esto es uno aunque sea una cortesia y entonces yo te puedo decir Ángel pues me ha parecido un coñazo perdón por la expresión me ha parecido un coñazo súper aburrida ahí te estoy ayudando a entender cómo he percibido yo esto no te estoy poniendo el camino fácil porque te estoy diciendo tu charla es muy aburrida es más puedes ir más para allá eres un tío súper aburrido me lo llevo directamente a la persona es que eres tú que eres un coñazo de tío perdón por la expresión fíjate si lo que pienso es que lo que tengo que darte es información sobre cómo yo lo he percibido en vez de eso yo podría estructurarlo otra manera y decirte mira Ángel tío a mí la verdad es que se me ha hecho súper pesado he estado desconectado he estado haciendo esfuerzos para seguirte pero en el momento que ya he desconectado entonces te estoy diciendo mira a mí me ha pasado esto pero es que igual el que estaba al lado mío estaba el tío enchufadísimo con la charla y entonces si todavía te quiero ayudar más a comprender cómo yo lo he percibido te puedo decir mira Ángel yo en la tercera slide esa en la que pusiste 17 bullets tío a mí me perdiste yo ahí me desconecté entonces fíjate desde eres un tío súper aburrido que me duermo solo con oírte mira yo es que en la tercera slide tío a mí que yo me desconecté y no he podido volver a conectarme lo siento pues tú ese feedback te llevas y te dices coño pues este tío en la tercera slide ya lo mirarás la cambiarás o no porque de los otros 50 personas cada uno igual lo ha percibido de una manera diferente y lo interesante es que yo durante mucho tiempo lo que pretendía es que la gente me diera el feedback así oye estructúramelo y tal y sin embargo lo que aprendo y esperamos haberlo transmitido durante este curso es que si alguien te dice eres un peñazo hay una oportunidad de decir ok estoy entendiendo que no te ha aterrizado bien la charla no me puedes dar un ejemplo concreto de donde no te ha aterrizado esta diapositiva y puedes llegar a esa información que está ahí lo que pasa es que está escondida bajo muchas capas de estiércol entonces limpiar en el estiércol a buscar la pepita de oro no te lo ponen fácil claro no te lo ponen fácil por eso también tampoco pasa nada por dejarlo ir y decir oye a esta persona le ha parecido aburrido y ahí es donde viene el trabajo emocional porque yo o sea esto no quiere decir uno de los principios importantes es no tienes que hacerle caso a todo el feedback todo el tiempo incluso estadísticamente tienes derecho a decir oye el 5% superior y el 5% inferior el 5% de gente que me va a adorar haga lo que haga y el 5% de gente que me odia haga lo que haga bueno oye pues limpiar pero incluso ahí yo creo que siempre hay oportunidad de aprender cositas mencionabas el tema de empatía y tenemos una unidad en el curso que tiene que ver con el lenguaje y el pensamiento para el liderazgo y una de las cosas que hablamos en esa unidad es de Kaufman y de su liderazgo consciente que a mí me parece muy brillante y muy iluminador entonces además de empatía yo añadiría la parte de la humildad ontológica es decir el primero aceptar oye a lo mejor hay cosas que estoy haciendo mal y a lo mejor hay cosas que estoy equivocado he estado equivocado anteriormente puedo volver a estar equivocado en el futuro me cuesta mucho a estas alturas ya de mi vida hablar con la gente que te dice quizá te estés equivocando en absoluto yo no me equivoco que difícil seguir por ahí con una persona que directamente está en esta posición es como la movemos y también pensando en esto en esa humildad también introducimos la ventana de Johari es decir hay cosas que yo sé que soy y hay cosas que yo sé que tú no sabes y te las podría contar pero tengo que aceptar que hay partes de mí que yo no conozco y que otros las ven entonces si yo esto es como en absoluto quién me va a conocer a mí mejor que yo si empezamos desde ahí pues claro evidentemente el feedback lo considero superfluo innecesario pero claro hay un trabajo muy importante que claro tuvimos la duda al diseñar este curso tuvimos la duda al diseñar este curso es decir lo introducimos en el temario porque esto ya no es feedback es trabajo personal es consciencia es ego es liderazgo son muchísimas cosas no sé si te aterriza todo esto si lo puedes relacionar claro y fíjate lo importante lo importante que es y es una muy buena definición de feedback con esto que decías de la ventana de Johari es la manera de poder comprender cómo somos a través de los ojos de los demás ahora si tú te liberas de entrar de tener que hacer nada con esa información es que aquí viene lo complicado es que igual a los ojos de los demás hay cosas que no les gustan cuando tú dices a uno no les gusta a otro no les gusta a otro les da exactamente igual a otros es decir si tú dejas ir esa necesidad de aprobación de gustar de ok yo lo veo por ejemplo mucho cuando te doy una clase das una clase y tú tienes el feedback de la clase de las valoraciones me vuelvo puñitero loco y tengo valoraciones de 5 de 4,9 sobre 5 y cada vez que hay uno que dice no me ha gustado y pienso ostras hay un momento en el que dices oye pues si lo que yo quiero yo me lo he pasado bien si ok pues ya está así es muchas veces me sentía como en obligación cuando te dan un feedback actuar sobre él esto es una de las cosas que a mí también me libera bastante y es si tú puedes recibir el feedback y simplemente lo ves como un ejercicio de comprensión o de empatía o de ver las cosas desde los ojos de los demás de ver esa parte de esa ventana que no pero no sientes ninguna necesidad de hacer nada con ello es maravilloso eso ya automáticamente te quita un montón de presión porque es oye esta gente lo ve así ok tengo esa información perfecto igual puedo continuar seguir como estoy es una opción perfectamente válida y me voy al otro extremo en Happy Force que le pasa a un líder muchas veces cuando te dice ostras es que la gente me pregunta o sea me pide feedback y no lo voy a poder hacer entonces para no frustrarles lo que hago es no preguntar claro porque te das cuenta que la gente lo que más valora no es que hagas sino sentirse escuchada así es correcto y esto es lo mismo oye Alex hay una cosa que no quiero dejar de preguntarte porque hemos hablado mucho del feedback a través de Happy Force en las organizaciones de un feedback muy de muchos hacia unos pocos pero luego tú aparte como empresario como jefe de proyecto como CEO de tu anterior y de tu actual empresa incluso antes de eso pues como directivo en empresas de consultoría ¿cuál ha sido un poco el uso que tú le has dado al feedback con las personas que han trabajado contigo tanto hacia arriba como hacia los lados como hacia las personas a las que has tutelado o mentorizado y cuéntanos si eres capaz de ver una evolución en tu camino al respecto del feedback desde esos primeros tiempos hasta ahora Buah una evolución brutal tío o sea piensa que para mí el cambio el cambio de mindset fue o sea de lo que venía de trabajar en multinacional y demás era de este concepto de ostras de si yo estoy en una posición de liderazgo yo tengo que transmitir a la gente lo que hace mal para que lo haga mejor y fíjate ya estás con etiquetas esto está mal esto está bien esto y eso es una visión digamos yo creo muy mecanicista muy limitante yo puedo entender que si tú estás trabajando en una por poner un ejemplo una fábrica en la que tienes que hacer las cosas con los parámetros oye esto tiene que tener un par de aprietes de 27 newton metros si no tiene 27 pues que tenga 27 porque le estás poniendo menos le estás poniendo más pero en el momento en el que nos vamos a un contexto de trabajo o laboral como en el que me muevo yo que es trabajos de conocimiento en el que la materia prima es la motivación que tenemos las personas ya el decirle a alguien lo que hace mal y lo que hace bien no aporta tanto beneficio lo que necesitas es que esa gente esté enchufada y que aprenda entonces en ese momento claro ¿dónde ha habido el cambio? en vez de estar pensando en oye cómo hacer lo que intento es en mi proceso de feedback hacia los demás si piensas este one to one es escuchar a esa persona y tal y lo único que intento es trasladarle mi experiencia ¿a qué me refiero con esto? y es alguien viene me plantea un problema una problemática y entonces en vez de decirle pues lo que tienes que hacer es esto o ¿por qué no pruebas esto? ¿verdad? que es una versión un poquito más light en el fondo es decirle ok escuchando lo que tú me dices a mí me resuena con esta situación que viví en la otra empresa o con este cliente mira nos pasó esto entonces yo lo que te intento dar es una visión de nuevo más amplia y sobre cómo yo puedo haber percibido esto y con esa información tú haz lo que quieras si tienes una pregunta directa de oye Ale ¿cómo hago esto? pues ahí sí que te puedo si te puedo dar pero yo lo que no intento es pisarte sobre tu capacidad de acción o coartarte ¿no? sobre oye ¿por qué no haces esto? o esto es así o esto es así porque lo que estoy viendo en ese caso es que estás cerrándole las puertas a la gente entonces yo te en cierta manera mi manera de trasladarte feedback es tras déjame que te comparta experiencias que me han pasado que eso no quiere decir que se vuelva a repetir porque en el fondo y esto de qué se trata Ángel la clave para mí no es tanto el feedback cuando hablamos antes de la cultura del feedback sino es es que las personas estén motivadas estén enganchadas estén que se sientan se sientan a gusto para que puedan dar lo mejor de sí mismos no porque se sientan a gusto para porque sí y esto lo consigues generando un espacio de seguridad correcto es la base de todo es como empezamos o sea en la unidad 1 del curso lo primero que mencionamos es esto es cuando te sientes juzgado y te sientes juzgado si yo te digo esto que has hecho está mal o está bien o me parece o si te digo una manera de presionarte y de quitarte seguridad es Ángel ¿por qué no pruebas a hacer esto? ¿no? y la siguiente vez que nos vemos yo te digo Ángel probaste aquello y tú ya te estoy poniendo en una imagínate a ti te parece una memez lo que te he dicho si yo te estoy incitando a que lo pruebes y yo digo que lo probaste ya me decís no mira no lo probé porque tío es que mi contexto también parece una chica entonces si en vez de trasladarte esa presión yo te digo mira Ángel ostras yo en el pasado hice esto y esto es lo que aprendí o esto es lo que entendí o esto es lo que y yo te lo traslado estamos construyendo sobre la experiencia y sobre todo estoy generando un entorno de seguridad para ti en el que quizáte como íbamos antes lección número uno recibir recibir feedback entonces si solo puedes entrenar algo tú entrénate a recibir porque por lo menos da igual el formato en el que te llegue como si te insultan ahora la otra parte desde lo que decíamos desde un punto de vista de liderazgo que me preguntabas si mi intención es ayudarte a mejorar ya que las cosas vayan mejor entonces será mejor que aprenda cómo darte ese feedback en la medida en la que yo puedo hacer que te sientas menos juzgado y que te salga la parte defensiva el miedo de ostras me siento juzgado me siento rechazado me siento en el momento en el que evito eso yo te estoy facilitando el aprendizaje y el desarrollo así es que de nuevo requiere un ejercicio muy potente por mi parte de hecho eso me lleva a dos preguntas la primera es qué relación o qué correlación podríamos decir hay entre trabajar una cultura de feedback y realmente esa motivación del equipo de la que tú estabas hablando porque ya hemos dicho hay gente que ha dicho no, no, nosotros no queremos feedback porque nos desmotiva entonces esa sería la primera es decir realmente hace falta es necesario es un elemento importante es un nice to have o es absolutamente fundamental y el otro primero es establezcamos esto y lo segundo es algo que me encuentro muchas veces cuando hago formaciones y cuando hago consultoría que es que claro tú estás introduciendo algo que para muchas empresas es muy vamos a tener que cambiar un montón de cosas entonces la gente se pone en defensivo y los cerebros empiezan a pensar en razones por las que no podemos hacer esto que tiene mucho que ver con recibir feedback aunque en este caso lo que estés haciendo no es darles feedback sino mostrarles una manera de hacer cosas entonces siempre muchas veces me dicen ya pues que yo tengo una persona que me dice a mí no me des feedback porque me violento entonces qué hago con esta persona si esta persona no quiere que le den feedback porque entonces dice que se siente insegura y si lo que estamos es intentando crear en torno de seguridad pues esta persona hay que dejarla tranquila porque ella no quiere feedback entonces las dos preguntas son estas es importante es obviable es necesario y qué hacemos con las personas que dicen a mí me sacáis de esto para la primera pregunta a mí es imprescindible o sea esto es como si me dices que tengo si nos vamos y conocéis metodologías ágiles y me eliminó las retrospectivas y no la mejora continua del aprendizaje es decir justo al contrario si yo solo pudiera implementar una práctica de las metodologías ágiles pondría retrospectivas no hagas nada y empiezas y empiezas retrospectivas y retrospectiva viene con una parte de feedback potente porque es analizar qué hemos hecho y ver qué cosas o sea es que es como una especie de feedback grupal sobre el trabajo de un equipo entonces si eliminas el feedback eliminas el progreso del aprendizaje y de hecho a mí me ayuda también a entender que la manera de progresar o sea tú no puedes desplazarte si no hay una fricción si tú pones un neumático sobre hielo y no hay fricciones y evidentemente el feedback como ponía es el caso de esta persona me hace sentir mal porque genera una fricción sin fricción no puedes cambiar y no puedes mejorar ahora bien en un equipo tienes que tenerlo integrado no es que si no sería imposible avanzar sería imposible avanzar personas que te dicen a mí no me des feedback lo que te están señalizando es que tienen una necesidad muy grande de este desarrollo digamos personal y de este desarrollo emocional sí que es cierto que yo creo que hay que respetar el espacio de las personas y una persona te dice a mí no me des feedback nunca que me genera malestar hay que trabajarlo existen estas personas necesitan un trabajo potente en el fondo están recibiendo feedback solo por la actitud de los demás pero necesitan un trabajo potente de gestión emocional y de coaching y demás porque luego hay otra parte que es más sencilla que es las bases de dar feedback no siempre es un buen momento si yo hoy vengo que me acaban de dar dos cornadas oye espérate un momento que quería hablarte sobre la presentación que hiciste ayer que te voy a dar y yo te puedo decir por favor como ahora mismo ya tengo mi energía bajo mínimos déjame hablar hablemos de esto mañana por si no era el caso evidentemente una de las cosas que defendemos es eso no todos los momentos no todos los momentos son buenos y hay que ofrecer el feedback y la persona puede decir pues sí o puede decir mira pues ahora mismo no y en cuyo caso lo interesante bueno y cuándo puede ser un buen momento pero sí sí estamos hablando más bien de las personas que dicen a mí toda esta historia me molesta yo he venido aquí a poner ladrillos y no a que me expliquen cosas y me digan que lo estoy haciendo mal entonces bueno bueno nosotros tenemos nuestra perspectiva al respecto y creo que es precisar podrá trabajar de freelance el solo claro es que siempre decimos que es una de las cosas que deberías de estar buscando en un proceso de selección no solamente si la persona tiene las habilidades técnicas necesarias para un puesto concreto sino si realmente entra dentro del tipo de cultura que tú quieres crear y si quieres crear una cultura de agilidad de crecimiento continuo de innovación de complejidad bueno pues gente que diga no no pero a mí no me digas lo que estoy haciendo mal porque me molesto o sea pues va a ser un poquito complicado ¿no? lo que tiene que ver esta persona es que si está en un equipo su actitud o sea simplemente con lo que hace sus acciones eso genera un impacto en el sistema y él tiene que ser consciente del impacto que genera que eso es darle feedback es decir tú cuando haces estas cosas genera este impacto en todo este ecosistema en estas personas en el cliente en el producto en el equipo en el resto de cosas y esa información de una manera u otra la tiene que percibir la tiene que procesar oye y en el otro no me veo o sea una persona así yo le pondría a hibernación o sea si no como vas a ser parte del equipo correcto y en el otro extremo porque hemos hablado de las culturas de nosotros ya no damos feedback nunca porque tal también me encuentro la gente de no no aquí somos francos a saco aquí nos decimos las cosas a la cara y es la excusa para tener el típico comportamiento de sargento de marines prototípico de película de guerra americana antigua del drill surgeon diciéndole a la gente de todo insultándoles chillándoles porque es que aquí es una cultura de alto rendimiento y a veces lo que vemos es estas culturas brotoxic no no pero es que aquí nos damos feedback eso es muy del líder 1.0 o del líder antiguo en el escudarte en que eres sincero y transparente y en el fondo lo que estás haciendo es grosero efectivamente es el obnoxious agressive de Kim Scott en el cuadrante es muy sencillo no puedes disfrazar tu ira o tu mal genio en el que tú eres una persona transparente porque y aparte desde cualquier posición sea el liderazgo o sea como miembro de un equipo eso va a tener un impacto en los demás entonces si bien cada uno tiene que hacer sus deberes individuales de gestión emocional y trabajo individual que eso va a hacer que tú recibas feedback cada vez de mejor manera al mismo tiempo si todos hacen sus deberes de cuando yo me comunico lo hago de la manera más sana posible si suma las dos cosas es cuando de repente empieza a ocurrir la magia y no tienes sensación de feedback o de que te tienes que sentar oye vamos a hacer un imagínate es como si estuvieras viviendo una retrospectiva constante Alex para ir cerrando y terminando y agradeciéndote tu tiempo por supuesto y me ha encantado me da un montón de ideas de cosas que podemos desarrollar todavía en el curso algunas conclusiones es decir para alguien que esté que acabe de hacer este curso o que esté pensando en hacer este curso y que realmente haya encontrado esa preocupación de oye pues quizá el aprender a dar feedback el aprender yo a recibirlo el que otros aprendan a darlo y recibirlo cuáles serían o alguien que se está planteando oye debería yo de hacer un curso de feedback si no cuáles serían las principales ideas o conclusiones que tú querrías transmitirles a estas personas y si tuvieras que darle dos o tres consejos importantes a la hora de abordar un comienzo de un camino personal acerca de mejorar en dar y recibir feedback más o menos cuáles serían yo sé que la pregunta es estelita de entrada de entrada yo le diría a todo el mundo o sea esto este curso tendría que formar parte de la de la educación obligatoria o sea esto ojalá en el colegio en el instituto hubiésemos recibido información de cómo hacer esto entonces aquí yo daría a todo el mundo a pasar por esto no solo líderes sino como tú decías a todo el equipo por un por este tipo de formación y aparte de manera constante ahora sobre takeaways o sobre las cosas que para mí son fundamentales que son los mantras que yo me repito porque a mí también me cuesta es primero de todo es poner el foco en recibir el feedback y yo me repito oye el feedback es un regalo no lo rechaces porque no te guste el envoltorio o sea no hay cosa peor que decir a mí o me lo dices bien o me lo dices bien o no me lo digas pues ese problema es tuyo tú eres el único perjudicado de esa actitud eres tú mismo entonces si te parece una actitud inteligente tira para adelante pero no lo es es una respuesta emocional a esto que hemos dicho entonces para mí ese es un mantra que me repito un montón que aparte a más trabajo la parte de dar feedback más rabia me da cuando alguien me da feedback mal fíjate que la paradoja es yo me he hecho un tal oye mira cómo dar feedback no juzgues a la persona intenta transmitirle cómo no sé qué entonces cuando tú eres víctima de un mal feedback y has estado entrenando y ves la dificultad todavía es como que te viene más arriba y dices no es que me estás dándome el feedback no es momento para tratar el cómo te dan el feedback cuando te están dando feedback ese no es el momento no es el momento entonces para mí sería esto el feedback es un regalo no lo rechaces porque el envoltorio venga una caja de cartón abollada o por lo que sea y luego el trabajo potente es un trabajo de gestión emocional de cómo tú eres capaz de separar lo que te están diciendo de tu persona te están dando información sobre cómo otro ve la realidad si no te sientes obligado a hacer nada ni a cambiar nada es perfectamente válido de hecho una de las prácticas que nosotros tenemos tenemos una mini guía de cuándo hay que dar es más lo llamamos conversaciones difíciles porque es como feedback ya de cosas durillas una de las cosas que hacemos es es un formulario parecido de comunicación no violenta pero donde voy en la parte es que la persona que responde dice ok déjame ver si te he entendido esto es lo que he entendido parafraseas perfecto y dices gracias y hasta que no pasan 48 horas no hay ningún tipo de respuesta buenísimo y eso lo tenemos como pactado es no da igual aunque sea una cosa sencilla te da el feedback oye es esto lo que he entendido has podido decir todo lo que me tenías que decir gracias dos días y a los dos días entonces ya viene la respuesta porque en el momento básicamente lo que he aprendido es en el momento en el que te desligas de la necesidad de hacer alguna acción de tomar una acción en el momento entonces puedes estar más centrado en entender lo que te están diciendo no voy a hacer nada incluso si me está pidiendo la otra persona y dices hasta dentro de dos días no volvemos no volvemos a hablar del tema y entonces esto te quita de la presión de responder y te facilita mucho el recibir ese feedback buenísimo Alex muchísimas gracias pues oye para la gente que te quiera seguir o que quiera saber más cosas sobre ti sobre tu empresa sobre las distintas actividades ¿dónde los podemos dirigir? si en Happy Force podéis seguirnos en LinkedIn o en Instagram que estamos bastante bastante activos o sea que y desde aquí nos podéis contactar estupendo tope hacemos también eventos casi todos los casi todos los meses sobre todo centrados en directivos y gente de recursos humanos o sea que si estáis atentos en nuestras redes y tenemos un podcast un podcast webinar semanal que empieza ahora en la nueva temporada ahora en septiembre 2023 para los que estéis viendo esto en algún otro momento aunque pueda ser sí exactamente sobre el momento de 2023 pero y están quedan todos grabados hay muy buena información hay un par de de dos o tres también precisamente contigo Ángel con mucho éxito sobre OKR y demás que también os recomiendo o sea que sí sí ahí nos podéis seguir o sea que encantados espero que sea útil la conversación es un trabajo o sea es un trabajo duro y necesita mucha práctica así que tomarlo con calma porque piensa que es algo que no hemos practicado nunca es como si de repente quieres aprender un nuevo deporte con 50 años o con 40 años bueno tómatelo con calma y no hemos hablado pero no vamos a hablar porque vamos a cerrar la entrevista pero no hemos hablado de cómo afecta luego esto a tus relaciones personales es decir no ya en el trabajo sino tu pareja tus amigos tus hijos es decir es que es algo que realmente el trabajo que estás haciendo no solamente te lo llevas puesto y se va a ver porque realmente una persona que transmite desde los principios que estamos diciendo es algo que se percibe sino que además personalmente mi experiencia ha sido que ha mejorado mi vida personal social emocional sentimental tremendamente es decir el tipo de relaciones que tengo desde que empecé a trabajar todas estas cosas son relaciones muchísimo más trascendentes de las que tenía antes así que bueno esa se nos ha quedado fuera para otra ocasión y Alex beneficios de aprender esto para el entorno laboral es todo la parte personal así es muchísimas gracias tío un abrazo nos seguiremos viendo y nada enhorabuena por todos vuestros éxitos y hasta la próxima gracias Ángel un placer tío gracias 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 gracias